Hola amigos, hoy quiero hablarles acerca de las nuevas novedades que Gladiacoin está ofreciendo y que salieron a la luz estos últimos días. Les voy a leer el comunicado para que ustedes estén enterados y les voy a explicar un poco de lo que yo he entendido. Empecemos. Hola, queremos agradecerte por casi seis meses ayudándonos a hacerte Gladiacoin una de las mayores oportunidades de Bitcoin Trading en el planeta. Siempre atenta al mercado y con el objetivo de ofrecer las mejores posibilidades de ganancia para nuestros inversionistas, Gladiacoin ha diseñado una nueva solución que tiene el potencial de aumentar sus ganancias y hacer sus sueños más y más realidad. Hoy en día nuestros inversores tienen planes de Spartacus 1 a Spartacus 7, con un valor de inversión entre 0.05 Bitcoins y 4 Bitcoins, como se muestra en la siguiente tabla. Aquí nos muestra la tabla de los siete paquetes Spartacus que tiene actualmente Gladiacoin. Continuemos. A partir de ahora, clasificaremos estos planes en un nuevo grupo denominado Perfil 1. Por lo tanto, todos los usuarios actuales están incorporados en este perfil. Un nuevo perfil de inversión. Gladiacoin lanzará en las próximas semanas un nuevo perfil de inversión, Perfil 2, que ofrecerá increíbles oportunidades de ganancias. Para participar en el perfil 2, los usuarios ya deben formar parte del perfil 1 de inversión y optar por adquirir uno de los nuevos planes del perfil 2 que se muestra a continuación. Estos planes se llaman, como ustedes pueden ver aquí, Gladiator del 1 al 7 y la inversión mínima en el perfil 2 es de 0.30 Bitcoins hasta 5 Bitcoins. Gana dos veces con tu grupo actual. Cuando se inscriba en Perfil 2, su posición en la red binaria será preservada respetando a su patrocinador y todo su offline. Es decir, si usted y su grupo entero de amigos eligen adquirir este nuevo perfil, usted tendrá nuevas ganancias con su propio grupo actual. De esta manera podrá acumular las ganancias de su perfil 1 con su perfil 2. O sea que cada uno de sus referidos puede optar por estar en ambos perfiles y usted como su patrocinador va a ganar de la de la inversión que hicieron en el perfil 1 y en el perfil 2. O sea que va a poder ganar el doble de lo que está ganando ahora. Podría ganar hasta 18 Bitcoins diarios. De este nuevo sistema de pagos y de este nuevo y de estos nuevos paquetes van a estar dando información más adelante, las cuales les voy a transmitir para que ustedes puedan ver de qué se trata. Yo hasta ahorita no sé muy bien más de lo que les estoy leyendo aquí. No sé más información, pero espero en los próximos días tener más información para transmitírsela. Continuemos. Imagine que tiene el plan Spartacus 7 en el perfil 1 y el plan Gladiator 7 en el perfil 2 y alcanza el límite diario de ingresos 8 Bitcoins del perfil 1 más 10 Bitcoins del perfil 2, es decir 18 Bitcoins por día. Como les decía, aquí dice pronto revelaremos todos los detalles sobre el funcionamiento de este nuevo perfil que seguramente aumentará sus ganancias y le hará tener mejores resultados con Gladiator. Ahora viene lo que a muchos les ha estado teniendo curiosidad y con muchas dudas y es lo siguiente. Debido a este nuevo lanzamiento y la mayor complejidad en la operación de trading causada por este aumento en el volumen de transacciones en la cladena blockchain presentado en versiones anteriores, Gladiacoin ha aumentado exponencialmente sus costos. Esto es un paréntesis. Leyendo y escuchando a personas muy allegadas a los dueños a la empresa Gladiacoin, hemos podido saber que estos gastos que ha tenido que hacer Gladiacoin han sido en automatización y en seguridad de la plataforma. Automatización porque muchas personas se quejaban de que no recibían los tokens para entrar a su cuenta. Ahora ese problema ha sido solucionado y seguridad porque ahora tienen mayores controles de seguridad debido a los problemas que pudieran surgir con los hackers o con cualquier otro tipo de personas que quisieran entrar a la red y robar esta información. Hasta la fecha continuamos. Hasta la fecha Gladiacoin no cobra honorarios adicionales a sus usuarios, ya sea en la operación de trading a través del uso del sistema o incluso en la operación de retirada que se procesa automáticamente. Sin embargo, frente a este nuevo escenario, a partir de este lunes 29 de mayo del 2017, que es una GMT más 8 de Singapur, Gladiacoin iniciará la recaudación de una tasa administrativa del 15% sobre el valor del plan mensual para los usuarios de los planes Espartacus 3, 4, 5, 6, 7 y superiores. Los usuarios de los planes Espartacus 1 y Espartacus 2 están exentos de esta tarifa. ¿Esto qué significa? Significa que si yo abrí mi cuenta el 20 de abril del 2017, el 20 de mayo me van a cobrar el 15% del paquete que yo compré, por decir, que yo invertí más bien dicho. Por ejemplo, si yo invertí en Espartacus 3, que es .30 bitcoins, me van a cobrar el 15% de esto, o sea, un 0.045 bitcoins. Eso va a ser cada mes durante los 90 días, o sea, por tres meses. Esto es algo que a muchas personas no les ha gustado, incluyéndome a mí, pero considero de que ellos saben por qué tienen que hacer este tipo de cobros, es una tasa administrativa. Yo en lo personal, lo que les aconsejo a las personas es que si ustedes no tienen el tiempo de hacer una red binaria, entonces solo quieren invertir su dinero, es mejor invertir en Espartacus 2, o sea, .1, porque este plan sigue exactamente como siempre, va a ser duplicado el dinero en 90 días y no van a tener ningún cobro ni nada adicional. Si ustedes sí trabajan en la red binaria y tienen varios clientes y no les afecta el pagar el 15% mensual sobre su paquete, no hay ningún problema. Pero si son como la mayoría de las personas que quieren un ingreso adicional extra, pues tal vez lo mejor es mantenerse en Espartacus 2, en el .1 bitcoins y esperar los 90 días para tener .2 bitcoins, que es lo que ofrece Gladiacoin en 90 días, que es duplicar el dinero. En los otros paquetes lamentablemente ya no se está duplicando el dinero, si ustedes lo pueden notar, 15% mensual significa 45% en tres meses, eso significa que su dinero estaría rindiendo un 55% en 90 días, lo que nos da una tasa de interés mensual del 18%, que también sigue siendo muy atractiva porque la mayoría de bancos y cuentas de ahorro no ofrecen esa tasa, es más, ofrecen creo que ni la mitad de esa tasa, bueno, menos de la mitad de esa tasa, entonces el 18% sigue siendo muy atractivo para cualquier persona. Pero, como les decía, si no van a trabajar la red binaria es mejor mantenerse en el Espartacus 2, en el .1 y evitarse este cobro mensual del 15%. Los planes continúan como siempre, los pagos continúan siendo de manera automática y las condiciones siguen siendo casi las mismas, solo con las dos diferencias. Primero, de que están cobrando el 15% mensual a partir del Espartacus 3 y segundo, que ahora los pagos automáticos se hacen cuando la cuenta llega a 0.1. Entonces, si tú tienes el Espartacus 2, vas a estar recibiendo tu dinero y si no haces, por supuesto, red binaria, vas a estar haciendo, recibiendo tu dinero en aproximadamente 45 días. Eso es todo. Cuando tenga más información sobre los nuevos perfiles, el perfil 2, con mucho gusto voy a estarme comunicando con ustedes y espero este video les haya servido para enterarse de las últimas novedades de Gladiacoin. ¡Hasta luego!